Y otra vez más damos inicio a esto que son videos de México, en esta ocasión nos encontramos en la plaza principal de Arandas Jalisco ¿Quieren que les platique cerca de qué está Arandas Jalisco? Sí señor del trailer, ya lo escuchamos, como podrán escuchar hay un poco de tráfico Bueno pues ¿qué está cerca? Estamos cerca de Tempatitlán, de Capilla de Guadalupe, de San Ignacio Cerro Gordo Si quieren les puedo leer mi acordeón, chéquense Al norte están los municipios de San Miguel el Alto, San Julián, San Diego de Alejandría Que ahí si no me pregunten dónde es, porque ahí si nunca he ido Pero bueno también Jesús María, que también ya por si quieren ver el video de Jesús María también ya lo tenemos Ayotlán, Atotonilco, en fin, estamos pues en los altos de Jalisco En el mero centro de los altos de Jalisco, poquito más para allá, poquito más para acá Pero bueno, Arandas, una población que se distingue es por su tequila, por su gente, por sus fiestas Por infinidad de cosas que ustedes van a descubrir junto conmigo en este video ¿Ya conocen? ¿Ya han paseado por aquí? ¿Tienen a su familia aquí? Pues espérense, siéntense, pónganse cómodos, porque a lo mejor este es el momento En el que ustedes van a poder ver a todas aquellas personas que han dejado de ver desde hace mucho O todos esos lugares que les recuerdan algo ¡Sas! ¿Qué les parece si se van conmigo a este recorrido por Arandas, Jalisco? Yo soy Mons de San Román, estos son videos de México ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les parece si comenzamos a conocer a la gente que está aquí en Arandas? Estamos alrededor de la plaza principal, ahí está el kiosco Y estamos viendo que hay mucha gente aquí, que hay mucha gente que está sentada, tranquila, a gusto Y venimos a dar la tabla, buenas tardes, señora, ¿su nombre? Alicia Hernández ¿Su nombre? Ana Karen A ver, platíquenme, ¿qué se hace a estas horas en Arandas, aquí en la plaza principal? Uy, aquí nada ¿Y después de nada? De nada, nada y nada Ahorita los que estamos aquí nomás de flojos Descansando Sí Reposando la comida, pues ya han de haber comido, ¿verdad? Sí, sí, porque si nos traspasamos, ¿no? ¿Te imaginas? No, 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 oiga Oiga, a ver, platíquenme, ¿qué es lo más tradicional de aquí de Arandas? Ups, las fiestas de enero Les digo que aquí en Arandas son bien pachangueros, lo primero que se les pregunta, en vez de que digan, no sé, el tequila O sus mujeres bonitas, ¿ah, ya traen tequila? Sí, también ¿Ustedes son de aquí? Sí Bueno, de aquí, de aquí no, de un rancho Cerca de Arandas Ajá Sí Oiga, a ver, platíquenme, ¿qué lugares puedo ir a visitar? ¿Algún lugar que está...? A ver, los chavos, ¿dónde se juntan aquí? Pues donde hay gawante Aquí en el parque en la noche Aquí mismo Aquí sí Ajá ¿Aquí o allá arriba donde está el otro templo? Casi más en el parque Sí ¿Y sí? ¿Si hay muchachos guapos aquí o no? Sí, la verdad, sí Tendré que quedarme un rato para ver si es cierto ¿Familiares o amigos que tengan en Estados Unidos? Pues casi todos Sí ¿Qué les parece si les mandan saludos allá? Allá, allá los están viendo ahorita Ah, pues sí, a los que nos vean, que acá los saludamos Y acá los esperamos Sí, que se vengan rapidito Sí, ¿alguien en especial? A mi hermana Rocío ¿Dónde está? Y mi hermano Iván ¿Dónde están? Mi hermana Rocío, yo no me acuerdo ¿Dónde están? ¿En Virginia, no? No, Iván está en Virginia Creo Y Rocío no me acuerdo Lo importante es que están por allá y les mandan saludos Muchas gracias, que sigan divirtiéndose Ah, no, ¿verdad? ¿No están divirtiéndose? Estamos flojereando Seguimos flojereando aquí en Arandas Estos son sus videos de México Eso es vida Eso me gusta, flojerear No había utilizado yo ese verbo Pero creo que lo tendré que empezar a aplicar Vamos a ver qué más conocemos aquí Arandas se fundó en 1761 Bueno, con el nombre de Santa María Guadalupe de los Arandas Se cree que los Arandas viene de una de las familias que fueron las fundadoras Obviamente se apellidaban así, ¿verdad? Pero bueno, cada vez fue así Que obvio Montserrat Pero bueno, así es como dice aquí Y yo solamente me apego al guión, ¿ok? Pero bueno, lo importante es que Arandas Ya se le quedó solamente el nombre de Arandas ¿Qué más les iba yo a platicar de aquí? Pues no sé, lo importante es que vean ustedes Ay, las palomas que me van a dar ahorita un llegue No, no sé, eso no es lo importante Vamos a conocer un poquito más ¿Qué les parece si vamos al templo? Vamos a visitar a Jesús Aunque me saque porque luego dice que soy así como el chamuco Pero no, ustedes acompáñenme Sale, vamos a conocer más Vámonos Y frente a la plaza principal Encontramos el templo de Santa María de Guadalupe Que déjenme platicarles que es del siglo Ahorita les digo, los dejen los impacto Ay, sí, con mi acordeón, ¿no? Del siglo XVIII, estilo barroco Y en cantera blanca Así que, ¿qué les parece si nos adentramos para conocerlo? Como siempre les digo, ya se saben eso Si ya han visto otros de nuestros videos Por supuesto que ya saben que a lo mejor ustedes aquí No sé, los bautizaron, se casaron Aquí venían ustedes a misa O los traían de las greñas sus papás, ¿verdad? Así como a veces a mí me lleva Betito a los templos Pero bueno, vamos a conocerlo por dentro A ver qué es lo que Qué es lo que nos espera dentro de este templo de Santa María de Guadalupe Seguramente vamos a encontrar lo mismo que en todos Pero cada uno tiene algo muy especial ¡Gracias! 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 Estamos aquí en Los Portales Y nos encontramos con este negocio Señor, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Felipe Estrada Don Felipe, a ver, platíquenos ¿Qué es lo que tiene aquí usted en su negocio? A ver, déjeme ir para acá para que se vea A ver, pues me va a salir medio acá Me agarró un... Está bien, hombre Usted está guapo, no importa No, no, sí, pero... Pues aquí Lo que vendemos es... Este... Recuerditos No, no, vendemos puro artesanías Puro que todo lo que dice Recuerdo de Arandas O sea, Arandas, pues Especialmente artesanías Es nuestra especialidad ¿Qué es lo que más se le vende? Pues se vende en todo lo que se llama Llaveros Este... Relojes De encendedores Este... Pues Algunas... Esos que son como... Ay, perdón, señor camarógrafo Estos son puetes, ¿verdad? ¿Así se llama? No, cuartitas le nombran Cuartitas ¿Eso es para traer cortito al novio o qué? Pues no, es un adorno para... ¿Ah, entonces no golpea duro eso? Para... No, no, no Es propiamente nomás usarse para... Decorativo Decorativo, pues también Oiga, el chiste es traerlo cortito, marido También eso Sí Tenemos también el... Vendemos el tequila, pues en llaveritos Todo lo que se llama... En... Botillitas pequeñitas Miniaturas Sí, miniatura, pues Lo que es... Lo que es el... El tequila así en... Arreglitos como lo estás viendo aquí en esto, ¿verdad? O como en esto también, en fin Y lo básico, lo de los equipos de fútbol, oiga Pues de fútbol, también como Chivas, América Que es lo más propio que se vende, ¿verdad? Y luego también tenemos exclusivamente y especialmente para nuestra clientela de turismo y todo esto Las tarjetas postales, tanto que tienen lo que contiene por el lado de atrás también Tiene un... Pues lo que contiene cada... Lo que es la foto del lugar La tarjeta postal, ¿verdad? Es muy propio de Arandas, pues Y ha sido muy propio todo lo que hacemos para... Hemos hecho todos estos trabajos desde hace 30 años Y hace 42 años que estamos aquí establecidos en este lugar Tenemos 44 años, más bien, perdón Ya un ratote, oiga Sí, hace mucho rato Estas se hicieron hace como unos 30 años Aquí teníamos diferente la... dentro de nuestra parroquia Teníamos esto diferente, todo y ahora ya lo tenemos... Ya lo modificaron Lo modificamos todo Les vendemos todo lo que se llama por recuerdo de Arandas Como lo estás viendo aquí En estos... también, mira Así... tenemos los... ¿Ese qué templo es, oiga? El de San José, ¿verdad? Templo de San José Que ahorita, no se me desesperen Ahorita vamos a ir para allá también a que lo conozcan, ¿verdad? No, no lo conocen Todavía no llegamos para allá Acabamos de salir de aquí de Guadalupe Oiga, ¿tiene familia usted en Estados Unidos? Yo tengo en Los Ángeles y en este... en... en este... en San José En San Francisco ¿Qué le parece si les manda saludos? Porque precisamente para allá va este video Pues les damos un saludo muy caluroso de parte de Arandas Y de los lugares que cuando puedan venir Las personas de California Tanto de Washington también, que allá está una de mis hermanas Pero más propiamente en... de California Que yo vivo allá también Ya tengo allá 14 años de vivir también allá O sea, anda yendo y viniendo usted Yo voy y vengo, voy y vengo No es difícil la ida ni la venida Nos dicen que es difícil, pero... ¿Chambeando o no? Ha sido difícil porque allá tengo bastante trabajo Hay que trabajar allá Y así como lo ves, aquí también tenemos mucho en que trabajar aquí Bueno Es bastante... como te platico... les digo pues aquí... les... les... comento que aquí estamos desde 1962 Yo todavía no nacía, ok Todavía no... cuando empezaba yo aquí en ese pilar allí... a trabajar el... Pero usted un chamaquito, oiga... Yo tenía 18, 19 años cuando... cuando empecé aquí, mira... aquí está este... ¿Este también es suyo? También, sí, esto también Oiga, es un acaparador de negocios Sí, es que esto se vende bastante porque estamos aquí en el centro y es... no es acaparador Si no es... Es saber trabajar, ¿verdad? Es alguna cosa muy propia Esto hace también 30 años que lo hicimos, mira... este ahorita no lo tengo, pero quedan unos poquitos de recuerdo Este es todo... todo lo que se llama... arandas Este... Esto es todo lo que se llama arandas Y luego por el interior de los templos y todo Se tiene también la presa del Tule Este... puente de Guadalupe Pues todo lo que vamos a ir a conocer precisamente ahorita nosotros Y que si ustedes ya lo han visitado, pues lo van a reconocer, miren... Del... Del... Del templo de San José La campana Cuando estaba antes, la teníamos abajo En el santuario del sagrado corazón de Jesús Mire, aquí estoy yo, este es... ¿Cómo cree que está... Ah, mire, cuando todavía iba a rezar, oiga... Pues sí, todavía, ahora ya... Ahora ya ni se asoma, porque... Y aquí ya está, ¿dónde es? No, cómo no, cada día vamos aquí A este lugar vamos cada día Aquí estoy luego, mire, aquí está... En Guadalupe, sí, claro Aquí acabas de ver Aquí tenemos el jardín principal, aquí esto Y por acá tenemos la unidad deportiva también Por este lado Ah, pues qué bueno que nos dice para irnos a dar una vueltita ahorita para allá, entonces Tenemos muchos lugares, muchas cosas buenas En las fábricas de tequila se puede también ver muchas cosas En los... En la Gavi que está por los lados Las... Que le nombramos aquí las mezcalilleras, el mezcal, pues todo eso, pues hay bastante Muchas cosas de las gentes que se han hecho, pues hablando claro De mucho dinero, porque el tequila, pues se han... se ha destacado a Arandas como el lugar más grande De la región de Los Altos en tequila, ¿verdad? Así es No es anuncio ni nada, sino que... No, pero es un golazo que le metió a Arandas Un golazo grande Pues le agradecemos mucho su recorrido, oiga Ya conocimos Arandas en solamente sus palabras Solamente todo eso tenemos y yo les estoy diciendo eso porque yo conozco, como dicen, desde cuando todavía Aquí las calles eran puro empedrado y todo eso cuando yo llegué pequeñito aquí a este lugar Pues ya no, mire, ya es toda una ciudad sota, oiga Unas... un momentito más y tenemos, por ejemplo, unas... Mira aquí tiene unas postales... acércate Betito, chécate De la parroquia de aquí, aquí había unos pinos en aquellos años, hace unos... unos cincuenta... unos sesenta... no... unos setenta años Cuando había unos pinos aquí en la entrada de la parroquia Ahora pues ya no, ya todo eso ya se modernizó, ya estamos en otro... en otro... en otra época Pues... aquí vamos a otro... otro detallito simple, ¿verdad? Esto es un camión que iba hacia Totonilco... a... aquí a Totonilco, abajo... a Totonilco Era el de transporte, era el transporte Aquí abajo, el transporte que se usaba para ir a Totonilco Sí No creo que a alguno de ustedes les haya tocado viajar en uno de esos, pero bueno, son cosas... son cosas interesantes de recuerdos En aquellos... en aquellos años que se tuvo todo eso, eh... tendríamos algo más... aquí tenemos el templo de San José que van a ir a ver ahorita Cuando estaba todavía sin sus torres, hace aproximadamente también como setenta años, aquí... o... No, pues hace rato ya, oiga O... cinco, ochenta años, cuando estaba así todavía, que todavía no se le hacía el... en ninguna de las torres, estaba en su construcción Pues... Está bueno, pues vamos a seguir recorriendo, le agradecemos mucho No, pues más datos, porque de momento es lo que tenemos, les agradezco mucho todo su visita Al contrario A este lugar, y es un lugar que está en el mero centro de la ciudad, donde tenemos todo lo que se llama las artesanías Entonces les ofrecemos camisetas con el nombre de Arandas, como fuera... pues todo lo que se requiere para el turismo Los recuerdos Así es, pues nosotros vamos a seguir recorriendo, le agradecemos mucho Vamos a seguir recorriendo en esto que son los videos de México, vamos a conocer un poquito más Gracias Y nos adentramos en el mercado de independencia, aquí dentro de Arandas, Jalisco Estamos viendo esta placa, licenciado Agustín Yañez, gobernador constitucional del estado obviamente de Jalisco En el ayuntamiento, miren, del cincuenta y seis O sea, hace muchos años, no me pregunten cuántos, muchos Híjole, yo estoy viendo aquí, chéquense, voltea Betito Qué rico No, esto no, bueno, el tequila ya vimos que es algo muy tradicional aquí en Arandas, que hay varias fábricas, por cierto Pero el rompope de Atotonilco, qué cosa más rica Saliendo de aquí, yo no sé cómo le va a hacer el señor camarógrafo Pero me tiene que invitar, cuando menos, una botella de las miniaturas A ver cómo le hace, de su quincena o a ver qué Pero bueno, nosotros vamos aquí Pase usted, joven, no se preocupe Aquí todo está bien, no hay problema Vamos al mercado de independencia A ver qué es lo que encontramos ¡Sas! ¿Les parece? Como siempre lo importante es la comida Ya vimos por allá changarros de fruta, de verdura, carne Y aquí, miren, tenemos la comida del día de hoy Es caldo de pollo, caldo de res, lengua, salsa, milanesa, costillitas, chilaquiles Menudo lleve la nieve Y vamos a molestar a nuestras amigas que están comiendo ¡Comadres! ¡Buen provecho! ¿Cómo están? ¡Ay! Se le atora, comadre Es que estoy comiendo ¡Ah, no! Vamos a dejarla porque está comiendo la comadre ¿Su nombre oiga? ¡Ay, no! ¿Le da pena? ¡Le da pena! ¿Ustedes trabajan aquí nada más? ¿Sí? Sí Bueno, ellas son las comadres que trabajan aquí Ellas son las que preparan todo eso que ustedes vieron Están comiendo y no vamos a interrumpirlas Porque se les atora el... ¿Qué están comiendo? ¿Quién sabe? Consomé de pollo Y esa es res tirada ¿Sí? ¿Va? Es res Ya ven que sí sé Pero bueno, vamos a dejarlas que coman Mientras tanto, ustedes Antójenseles No más que se les antoje un poquito Lo que estamos viendo aquí en el mercado De Arandas Aquí en la cocina Tapatía Vamos a ver qué más hay Amigas de la comida No quisieron hablar que porque estaban comiendo Ya llegamos acá a otro lugar A ver ¡Ay! Espérame porque no me alcanza ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Martín Jiménez Alviso O sea, Don Pepe Para no estar con tanto nombre, ¿verdad? Sí, como quieras, Montse Que al cabo tú ponle el nombre que quieras Oiga, platíqueme ¿Ustedes de aquí de Arandas? Claro que sí, de aquí de Arandas ¿Cuánto tiempo tiene aquí trabajando en el mercado? En el mercado tengo alrededor de unos 25 años trabajando aquí Ay, ¿a poco de chamaquito andaba chambeando? Claro que sí ¿Mande? ¿Qué hacía? Pues mi papá toda la vida se ha dedicado a carnicero Y pues ayudarle, ¿verdad? Cargando las vacas, los puercos y todo Destrazando los puercos y las vacas y todo Y pues vendiéndole la carne La mejor carne del mundo a la gente ¡Cálmese! A ver, ahora resulta ¿Y los de Michoacán que nos han de estar viendo En decir carnitas las de Michoacán Y los de Sonora que nos están viendo En decir carne en Sonora A ver, Nora Ya dijo que es la mejor Ahora va a tener que decir por qué ¿Por qué? Porque están criados a la antigua Con pasturas y alimentos especiales Por decir como garbanzo, maíz Pues cosas que tienen Son nutritivas y buenas ¿No tiene clambuterol oiga? Claro que no Ay, yo estaba asustándome ¿Familia en Estados Unidos tiene usted por allá? ¿Por qué no les manda saluditos? Le mandamos un saludo por allá A un hermano que tenemos Que le dicen el cito Fernando Jiménez Y a otra que se llama Rosa Estela ¿En qué parte de Estados Unidos? Fernando está en Los Ángeles Y esta Rosa y Emanuel Están en Chicago Pues ahí está Le agradecemos mucho su tiempo Y sus comentarios tan oportunos Acerca de la carne Sabe que yo no podría Es más, yo corto la carne Deberían de verme con tijeras Y no le atino Es todo un arte, ¿verdad? Esto de filetear Y sí se tiene que aprender Desde chico Desde chico Claro, pues ahí tenemos nosotros Muchos tatuajes En las manos Cortar En la cara En el estómago Oiga, pero pues ¿qué? ¿A qué juega? ¿A qué son faquires o qué? Pues es que lo que pasa Que a veces Uno por la rapidez De que la gente Por si en este caso Te llegan 10 clientes a un tiempo Tienes que hacer Lo mejor del mundo O sea, en despachar rápido Para que la gente No se despede Y diga No, pues aquí no me tienen Ya me voy Que ningún cliente se vaya Y que toda la gente Que se vaya Se vaya satisfecha A su casa A comer la mejor carne Del mundo Aunque a nuestro amigo El de la carnicería Le queden rayadas La panza La cabeza Y las manos Pues muchísimas gracias Hombre, lo dejamos Que siga chambeando Gracias Ojalá y que Dios los bendiga Gracias igual Que Dios los bendiga a los dos Gracias Gracias, gracias Vamos a seguir aquí en Arandas Ya ven como la gente Es bien chida aquí en Arandas Nomás las que están comiendo No, porque se enojan ¿Ok? Vámonos Gracias Videos de México Es un equipo Que ha tomado fuerza Gracias a su preferencia Y es que está constituido Por camarógrafos Conductoras Editores Y distribuidores Que trabajamos día con día Y viajamos Por toda la República Mexicana Para llevarla a usted A su tierra Esa que tanto añora Que por diferentes motivos Miles de familias En los Estados Unidos No ha podido regresar A ese lugar Que tanto extrañan Definitivamente Videos de México Les agradece su preferencia Yo soy Jacqueline González Y yo los veo En un próximo destino De Videos de México